Queridas compañeras, compañeros, un inmenso abrazo. ¿Cómo quisiera estar allá con ustedes? Pronto será, pronto acabará esta miserable persecución. Ya falta poco, las encuestas son impresionantes, ellos lo saben. Por eso, por todos los medios, buscarán hacernos daño, buscarán que ustedes fracase. Porque entienden bien que ustedes son la piedra angular para recuperar la patria, para el retorno a la revolución ciudadana, que sólo un ciego, ciego del alma, puede negar que tanto bienestar dio en esa década ganada del 2007-2017, donde hubo transformaciones históricas, donde en 10 años se hizo más que en los últimos 50 años. Quisieron enterrarnos sin entender que somos semilla. Qué triunfo aquel del 5 de febrero, pero ahora, con la posición de ustedes, es el punto de inicio para esa recuperación de la patria. Ustedes son la piedra angular para recuperar Ecuador, y ellos lo saben. Por eso intentarán, por todos los medios, hacerlos fracasar. Así que, mansos como palomas, astutos como serpientes, les decía, no hay mejor acción política que una gran administración haga la mejor alcaldía, la mejor prefectura de la historia de sus respectivos cantones, sus respectivas provincias, con honestidad, con entrega, con entusiasmo, con solidaridad, con participación, como es el estilo de la revolución ciudadana. Y hoy, más que nunca, la unidad. Vamos, vamos juntos a recuperar, no solo nuestros cantones, no solo nuestras provincias, no solo nuestras juntas parroquiales. Vamos juntos a recuperar la patria. Hasta la victoria siempre.